saludos amigos a este su canal el team urbano antes de comenzar con este vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal comentes aquí debajo y le des me gusta a nuestros vídeos hoy te vamos a hablar sobre los 10 recantóneros que han tenido problemas con la ley son muchos los cantantes del género urbano que han tenido que afrontar problemas con la justicia han pasado por los tribunales y se han visto involucrados en investigaciones policiales le presentamos 10 casos que dieron mucho de qué hablar en el número 10 tenemos a osuna pocas horas después de que el abogado del artista antonio zagardia hubiera admitido la existencia de un vídeo comprometedor y que lo habrían extorsionado la grabación empezó a circular por las redes desatando una tormenta que obligó al cantante a romper el silencio el contenido que se ha divulgado en el internet confirma la información que nuestros abogados adelantaron ayer confirmando que el artista de la música urbana osuna fue extorsionado en un vídeo íntimo donde éste era un menor de edad reza un comunicado divulgado por representante del cantante cabe aclarar que el vídeo además fue editado con el fin de causar más daño la existencia de la grabación quedó al descubierto como consecuencia de la investigación del asesinato de kevin fred en puerto rico en san juan específicamente según zagardia al fallecido se le hicieron pagos por más de 50 mil dólares el número 9 tenemos a anuel doble a el puertorriqueño fue arrestado el 3 de abril del 2016 junto a otras personas bajo cargos de posesión de armas posteriormente fue condenado a 30 meses de prisión anuel se declaró culpable de cargos de posesión ilegal de armas de fuego y municiones demostraré a todos que no soy una persona negativa que la gente piense sólo por mi música dijo el cantante en la corte en su primera entrevista con latin grammy dijo que al salir del centro penitenciario quien lo esperaban era su hijo su papá su hermano y otros familiares barruco en el número 8 el cantante fue detenido en el aeropuerto de isla grande en san juan luego de aterrizar en un helicóptero procedente de punta cana república dominicana ahí se le encontraron 51 mil 802 dólares escondido en una maleta y en las suelas de sus zapatos en ese momento fue arrestado y luego salió en libertad condicional con un grillete electrónico tras pagar una fianza de 100 mil dólares en el número 7 tenemos a nick y ya las drogas marcaron una parte de la vida del puertorriqueño y lo llevaron a la cárcel durante una conferencia de prensa en la ciudad de méxico en el 2017 el artista recordó esa época estuve hasta en la cárcel estuve en los peores momentos de mi vida dijo tuve un momento muy oscuro en mi vida donde ya la gente no daba ni un peso por mí donde la gente no quería escuchar de mi música no tenía dinero para pagar el arriendo no tenía que ponerme no tenía cómo darles estudios a mis hijos ni cómo comer no podía surgir en mi carrera todo eso se suma y se multiplica y te hace recapacitar saber que todo se acaba y que tenía que salir adelante dijo en un diario colombiano en el número 6 tenemos a don omar fue arrestado por violencia doméstica en puerto rico en el 2014 una vez recuperada la libertad con el pago de una fianza don omar acudió a las redes sociales para expresar su estado de ánimo tras su arresto el día anterior en el circo lo que sobran son payasos para hacernos reír escribió con sonar en su cuenta de twitter william omar landrón el nombre real del requetonero al cantante de 36 años se le impusieron seis cargos entre ellos violación doméstica maltrato amenaza posesión ilegal de un arma de fuego y apuntar con ella a su ex pareja rebeca lópez posteriormente se les retiraron los cargos en el número 5 tenemos a pico si el cantante puertorriqueño era adicto a la heroína y hasta cayó preso en orlando florida por posesión de drogas la heroína fue lo que realmente me hizo pasar por unas cosas en la vida que me inspiraron a mí a salir y confesar lo que yo había vivido expresó al diario primera hora el rapero se refugió en la religión cristiana en el número 4 tenemos a wisin el rapero juan luis morera luna fue detenido en una ocasión por supuestamente haber golpeado a su papá el cantante dijo que el atercado se produjo por una discusión sobre los gallos de pelea que crían y negó que hubiera habido una agresión física en el número 3 tenemos a tiempo el músico estuvo 11 años en la cárcel por tráfico de drogas posesión ilegal de armas además fue sospechoso en casos de asesinato secuestro y robo en su juicio se declaró culpable de tráfico de drogas por lo que se le redujo la condena a 24 años de 24 años a 11 años tras las rejas y quedó en libertad en el 2013 en el número 2 tenemos a coscuyuela el artista se entregó en el 2015 a las autoridades de puerto rico luego de ser acusado de violencia doméstica en miami también se le acusa de robo y destrucción de evidencia y le impusieron una fianza de 70 mil dólares según el diario primera hora la víctima del caso en los estados unidos era su ex compañera china moreno en el número 1 tenemos a brian mayers el artista fue arrestado en puerto rico en el 2016 cuando tenía 19 años junto a su manager y corista al inspeccionar el carro tras detenerlo por una infracción detrás de tránsito las autoridades encontraron un arma de fuego 40 balas y miles de dólares en efectivos brian estuvo bajo investigación por un tiempo pero eventualmente quedó libre de los cargos de posesión de armas hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó el vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal activar la campanita comentar aquí debajo y compartirlo con tus amigos hasta un próximo vídeo de este su canal team urbano